Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por participar de este webinar sobre conceptos de redes de aire. Mi nombre es César Villegas, soy el director comercial de Zuliar del Pacífico. Y bueno, vengo ya desempeñando más o menos un par de años. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de lo que es redes de aire, conceptos generales, buenas prácticas, cosas que nos permitan optimizar costos, cuidar mejor nuestros equipos, lograr una mejor vida útil de la red y aprender un poquito a jugar entendiendo bien cuál es el rol de la red de aire y por qué es tan importante en el performance del equipo. Entonces, antes de empezar, yo siempre empiezo con esta diapositiva en todas mis presentaciones y esto muestra un poquito el ADN de lo que es Zuliar, lo que representa Zuliar. Zuliar siempre ha estado centrado en esos tres pilares, la confiabilidad, la durabilidad y el rendimiento. Todo lo que Zuliar hace en términos de productos están siempre enfocados en ser un producto confiable. No escatimamos en costos para hacerlo más barato. Queremos gastar un poco más en producir algo que realmente le dé la tranquilidad al cliente de que está usando algo que es confiable y que no va a fallar. Obviamente, la durabilidad siempre ha sido insignia nuestra. Tenemos máquinas de más de 30 años que siguen operando y siguen teniendo servicios por venta y ha sido parte de nuestra carta de presentación o uno de los actores que nos ha hecho muy conocidos. Y es algo que está muy, muy, muy metido en el ADN de la compañía y es algo que no va a cambiar. Todo lo que hacemos lo pensamos para producir máquinas que sean eternas. Exagerando con la palabra eternas, evidentemente, pero no hacemos máquinas descartables. Y evidentemente el performance es algo súper importante para nosotros ya que no se trata solamente de que sea confiable ni que dure, pero que también que sea eficiente, que ayude en la operación a reducir costos, a que lo haga de la mejor manera posible para disparar la productividad de nuestros clientes. Dicho esto, hablemos un poquito del sistema de aire comprimido. Un sistema de aire comprimido es básicamente lo que pueden ver en esta imagen. Contamos en el sistema con los compresores que los tenemos por este lado. En este caso las cabinas se han puesto en línea punteada para que sea más fácil de entender que estas cajas criándolos compresores. Una conexión típica es tenemos el secador, un primer elemento de filtrado base a un tanque acumulador y la del tanque acumulador en algunas empresas. No es muy común esto todavía en el Perú, pero es muy recomendable el flow control, el regulador de flujo. Podemos tener una charla acerca de los beneficios y los ahorros energéticos que te genera tener un controlador de flujo que básicamente lo que hace es independiza la presión de generación, de la presión de consumo, de aplicación, haciendo que no haya un exceso de presión más de la necesaria. Y bueno, todo eso ya lo van a ver en un momento se va a ver reflejado en ahorros energéticos. Luego tienes evidentemente el sistema de distribución o la propia red de aire y de la misma red de aire pues ya vienes a la aplicación en sí que es donde vas a utilizar o convertir la energía neumática en un trabajo. En este caso puede ser un pintado, un arenado, una herramienta neumática, cualquier cosa que requiera aire comprimido para su operación. Entonces, básicamente lo que estamos hablando acá es que el sistema de aire comprimido se va a componer de la generación del aire, esto conlleva a hablar de los compresores básicamente que es el elemento que genera el aire comprimido, de la distribución del aire, o sea, cuál va a ser el mecanismo por el cual yo voy a llevar ese aire comprimido hacia un punto de operación y evidentemente de la aplicación. Cuando yo me refiero a generación, me refiero no solamente a construir presión y construir caudal, que es básicamente lo que es el aire comprimido, sino también a la calidad del aire que debe conllevar, es decir, ese aire no puede ser cualquier aire, tiene que tener una cantidad de partículas, un mínimo de calidad, ¿no? Básicamente la calidad del aire se va a medir en puntos de rocío, se va a medir en partículas y en gases o vapores de aceite, ¿no? Es tradicionalmente como las normas hablan de medir la calidad del aire. Hay procesos o aplicaciones donde tú necesitas un aire muy, muy seco, ¿no? Por ejemplo, la industria de los microchips, tú no puedes tener una gota de punto de rocío bajo ningún contexto, ¿no? Entonces, ahí se trabaja usualmente con secadores de absorción ni siquiera de menos 40, sino hasta de menos 80 grados, centígrados de punto de rocío para evitar que haya ninguna posibilidad ni sea la más remota de que entre algo de agua en ese ambiente tan controlado. En procesos químicos también, donde el agua es un factor muy, muy crítico que podría generar una reacción en cadena malogrando una producción, pues, se tiende a ir a secadores que logran un punto de rocío mucho menor. Evidentemente, el tema de las partículas se hace a través de los filtros y los aerosoles también se hace a través de los filtros. Cuando la aplicación es muy, muy especial, por ejemplo, en consumo humano, estamos hablando de alimentos o bebidas, se prefiere mejor ir con equipos compresores libres de aceite, de manera que no hay aceite, no hay ni siquiera una pizca de aceite que tenga aquello filtrado después, pero nadie te salva de retirar el agua y nadie te salva de retirar las partículas, ¿no? Eso igual lo tienes que secar, igual lo tienes que filtrar, porque lo que estás retirando es solamente el componente del aceite. La diferencia, quizás, entre un compresor libre de aceite y un compresor lubricado es la vida útil. Y un compresor lubricado puede durar muchísimo más, dos o tres veces más que lo que podría durar de un compresor de este libre de aceite. Entonces, claramente depende de la aplicación y la criticidad en que sea necesario trabajar con este tipo de equipos. Entonces, con eso hemos hablado básicamente del primer componente, lo que es la generación, donde arranca toda esta experiencia de una red de aire comprimido, no un sistema de aire comprimido. Luego, este aire, después que ya fue generado y tratado y almacenado, pues tengo que llevarlo del punto A al punto B. Y eso es básicamente la distribución. Mucha gente no le presta mucha atención a la distribución, mucha gente está más pensando en la generación y en la aplicación y a veces le damos un poco como que en el último lugar, como la última rueda del coche al tema de cómo llevo ese aire de un lado a otro. sin embargo, es súper importante prestarle la atención de vida porque hay muchísimo, muchísimo que se puede hacer con la red de aire y solamente con mejoras de la red de aire mucha gente puede recuperar capacidad que se tenía perdida. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, básicamente, la distribución es cómo llevo el aire desde el punto A que es la generación hacia el punto B que es el lugar de uso o la aplicación y eso básicamente se hace con la red de aire. Y finalmente tenemos la aplicación en sí. Ya es el momento en que yo voy a convertir esa energía neumática que vino del compresor en energía mecánica que va a ser un trabajo y que va a formar parte de un proceso intuitivo que me va a operar una máquina que va a hacer la cosura o que va a ser lo que sea el soplado del vidrio etcétera 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 de aplicaciones que se pueden ver en el tema del aire comprimido entonces si se dan cuenta la forma en la que yo he venido a ustedes explicarles cuál es el flujo del aire comprimido o la generación del sistema del aire comprimido empecé por la generación caminé naturalmente y seguí el camino del aire básicamente empecé por la generación luego pasé a la distribución y finalmente llegué a la aplicación ese es el camino del aire ese es el camino que recorre el aire durante su generación sin embargo es el peor camino que uno puede tomar para asesorar a un cliente ahora el asesoramiento tiene que ser justamente lo inverso yo tengo que entender la aplicación para luego caminar hacia atrás entender la distribución y finalmente dar una solución en la generación y esto es algo que muchas empresas pierden el foco pierden la idea y es algo que yo particularmente lucho constantemente en la importancia de entender bien qué estamos haciendo antes de entrar a cotizar una de las cosas que yo le digo siempre a mi equipo es nosotros no somos abuelita abuelita somos pasa lucho afuera no un segundo los niños no están afuera en silencio acá pasen nosotros no somos o no queremos ser cotizadores queremos ser justamente asesores es muy fácil venir y llegue una propuesta que nos diga cotízame un compresor de 20 caballos de 30 caballos y a veces muchos clientes no quieren la asesoría entonces nosotros siempre vamos a optar porque lo que buscamos es es entender la aplicación porque quizás no necesitas un compresor de 50 caballos quizás necesitas un compresor de 10 o quizás no necesitas ni siquiera un compresor arreglando temas en la aplicación arreglando temas en la distribución te ahorras el compresor son cosas que han pasado siempre y cuando que nuestros clientes nos permitan a nosotros poder hacer nuestro trabajo de asesoramiento ¿no? el determinar el compresor debería ser siempre la última etapa de una buena asesoría ¿no? una buena asesoría al cliente ¿no? entonces para entender un poquito si les recomiendo este libro el libro lo buscan este es el link lo voy a compartir ahora por el chat para para que todos lo tengan pero lo comparto en un momento a ver si lo puedo dejar de acá si ya casi ok ok lo voy a compartir en el chat ahora para que todo el mundo pueda bajarlo pero básicamente este libro es como la biblia del aire comprimido ok se los recomiendo mucho porque vamos a regresar donde estabas porque este documento que les voy a abrir en este momento lo pueden buscar en Google también como Compress Air Compress Air Sourcebook lo encuentran sin ningún problema lo pueden ver les voy a presentar el documento de internet lo que a mí me gusta mucho este documento es que acá te habla de todo lo que es el performance de sistemas de aire comprimido está escrito o firmado o sellado por el departamento de energía de los Estados Unidos en términos de energía eficiente y renovable y lo más interesante siempre lo digo y lo menciono es que este documento es imparcial no me va a dejar mentir como pueden ver acá tenemos todos los fabricantes o los principales fabricantes de compresores que fueron partícipes de la elaboración de este documento particularmente el señor David McCulloch que fue un ex empleado de Zuler mucho tiempo entonces este documento no nos va a dejar decir algo que no sea verdad yo no estoy usando un catálogo de Zuler no estoy presentando un archivo de Zuler donde pues yo redacté esto esto es un documento 100% imparcial y básicamente lo que quiero es dar transparencia a las cosas que voy a mencionar documento está en inglés es un documento no es un inglés muy complicado evidentemente si no si hablas algo de inglés lo vas a poder leer sin problema si no si no hablas nada de inglés pues evidentemente no lo vas a poder leer y lamentablemente no tengo una versión en español no existe una versión en español pero no es un inglés muy técnico muy complicado y yo básicamente la diapositiva que he sacado sale de este documento van a ver pues el tono el color y todo lo que encuentren acá lo van a poder ver acá está la imagen que les presenté hace un momento y está toda la información de área comprimida yo uso mucho esto aprendí muchísimo este documento para mis presentaciones y siempre los llevo y los presento a todos lados entonces como pueden ver esta foto salió de ese documento entonces yo les había hablado un poquito acerca de tratamiento del aire comprimido que pueden comprarme el aire comprimido y bueno el aire comprimido va a presentar impurezas sin duda estas son líquidas sólidas en general pero les quiero mostrar las impurezas que te puedes encontrar evidentemente hay partículas como les decía hace un momento las partículas porque son porque son complicadas porque son peligrosas porque evidentemente generan como una como una abrasión durante toda no solamente tu red de aire sino la aplicación final tener partículas en una aplicación que no es de consumo humano va a definitivamente dañar o malograr los equipos que están utilizando el aire comprimido y va a reducir la vida útil y eso significa que van a tener que comprar más equipos más rápido de lo que debería ser entonces las partículas es algo que definitivamente queremos eliminar de la red de aire o del sistema aire comprimido por el equipo pero también por la propia red de aire la red de aire se va a ir lijando y lijando internamente es un abrasivo y se lo va a ir comiendo y evidentemente pues esto nos va a llevar a fugas y otras cosas ya les voy a dar unos números para que se hagan una idea de cuánto cuánta plata uno puede tirar al aire literalmente ahora si hablamos de una aplicación de consumo humano pues yo creo que nadie quiere una gaseosa con partículas de silice o otro tipo de impurezas o una galleta o un panetón o lo que sea que quieras comprar no creo que quieras consumir ni la humedad ni el aceite ni el agua por eso es que la industria farmacéutica y la industria de alimentos es muy especial en términos de la confiabilidad del retiro de todas estas partículas que naturalmente están en el aire ojo solamente que cuando las comprimes pues se juntan más el propio desgaste de las máquinas que es natural tener necesitas siempre hacer evidentemente las impurezas sólidas los inversores lubricados al estar al hacer la regeneración con lubricante evidentemente va algo ese lubricante va a pasar a la línea entonces para eso entran a trabajar los filtros que se encargan de retener el lubricante y evitar que el lubricante pase al producto terminado o a los equipos que van a trabajar entonces ese es el enemigo esto es lo que básicamente queremos evitar para que no haya problemas ni con el producto que sería lo peor ni con la maquinaria que hace el producto que también sería malo ni con la propia red de aire que también sería lo puesto en medio de un orden de prioridad entonces ¿qué podría pasar? pues el deterioro de instrumentos neumáticos de equipos neumáticos lo que le decía si estás pintando vas a tener aceite impurezas vas a tener imperfecciones en el pintado vas a en la industria del vidrio del plástico el soplado va a tener fallas evidentemente ese soplado taponeos sobre todo imagínate estas boquillas pequeñitas de soplado que se estén taponeando por un montón de partículas sería terrible el estampado querías poner un estampado de una forma y la calidad no llega no pega se parte se cae vas a tener un producto malo que es un reproceso o una pérdida o una merma bueno las impresiones lo mismo básicamente deterioran las herramientas neumáticas como les decía hace un momento pues se van gastando mucho más rápido y vas consumiéndolas hay algunas fotos de lo que podría generar y evidentemente el óxido que termina corroendo la tubería de manera interna que lo pueden ver ahí a veces uno uno no nota porque todo esto pasa adentro a escondidas y uno no se da cuenta hasta que ya esto es un poco tarde entonces acá es muy importante el cuidado de la red y por último este punto finalmente esto es muy sencillo de entender si yo necesito consumir no sé tantos cfm cien cfm de aire una presión y tengo una fuga por un lado es como que quieras inflar un globo que tiene hueco o sea vas a gastar más energía vas a gastar más esfuerzo ¿por qué? porque quieres llevarlo a un punto pero el globo tiene hueco entonces todo el esfuerzo el cansancio todo lo que y ahora tú me dices es un globo ya imagínate que es una fiesta infantil donde tu chamba es estar inflando globos 24-7 ¿ok? y tienes los pulmones para eso ¿no? ya no es uno ahora es todo el día y sabes que estás yendo contra porque esto tiene una fuga es exactamente el mismo concepto en el aire comprimido solamente que lo que estás gastando no es tu resistencia física es consumo eléctrico básicamente ¿no? y no es poco o sea hazte la analogía del ejemplo de los globos definitivamente te vas a cansar y no un poquito más porque tiene un huequito chico ¿ah? el globo tiene un huequito chico y eso va a significar que te vas a cansar no un poquito más sino mucho más porque estás yendo en contra recuerda que al tener el globo a presión el aire como tiene más presión se escapa con más intensidad por ese pequeño hueco y además no solamente se queda así sino que lo empieza lo empieza a hacer más grande más grande más grande exactamente lo mismo pasa con el tema de las fugas exactamente lo mismo y claro la máquina no se queja yo sí ¿no? pero la máquina no se va a quejar y lo que va a hacer simplemente es jalar 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 y más corriente y no es poco es un montón de corriente y ahora les voy a mostrar cuánto más podría ser fuera del hecho de que la tubería está malograda que hay que cambiarla y otras cosas entonces el condensado es algo que también queremos evitar entonces hablemos de plata hablemos de números ¿ok? ¿cuánto cuesta en un sistema a 0.5 dólares en kilowatt hora ¿ok? hablemos esto 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 de acá el 0.5 lo tienen solamente las empresas que tienen energía libre esto en Perú no existe al menos que seas una gran empresa que deben haber varias acá pero pero digamos que la mediana empresa no tiene acceso a estas tarifas eléctricas la mediana empresa debe estar entre los 8 9 o 10 en algunos casos hasta los 15 o sea 3 veces más lo que sale en este cuadro reducemos el 0.05 dólares por kilowatt hora una sola fuga de un 16 significan 523 dólares nuevamente regreso esto al ejemplo del globo es un globito nada más es una furita nada más multiplica los 523 por la cantidad de fugas de un 16 que debes tener en tu planta y no es poco te lo puedo firmar te lo puedo asegurar y eso súmale de que probablemente en Perú tengas una tarifa del doble y ya estamos por dos de vuelta entonces ok si bien y de un octavo 2000 dólares y de un cuarto si tienes una fuga de un cuarto en la planta tienes un problema también porque evidentemente una fuga de un cuarto es algo que no es apreciable que te puedes dar cuenta pero pasa ojo pasa alguien dejó una llave abierta una válvula abierta y tienes una fuga de un cuarto peregrina y como el ruido de las máquinas opaca el chillido de la planta no te das cuenta puede pasar entonces bueno pero hablemos en proporción cuánta plata estamos compasando básicamente lo que dice los Air Practice dice que aproximadamente en la producción de aire comprimido 50% de lo que produces en aire se va en la aplicación ok 25% se ven fugas o sea ya no estamos hablando de un puntito dos puntitos ahora para llevarlo esto en contexto más o menos un compresor de 100 kilowatts de 100 caballos son 75 kilowatts 75 kilowatts multiplicado vamos a hacer un número bien rápido 75 kilowatts multiplicado por 8600 horas que tiene en un año o sea 300 tiene un poco más pero es básicamente multiplicado 24 por 365 24 por 365 son 8.760 horas digamos que usa 760 horas para hacer mantenimiento es 8.000 horas al año multiplicado por 75 kilowatts tiene 600.000 kilowatts hora suponiendo que el equipo está a plena carga todo el tiempo y a esto tú pagas una tarifa de 0.05 estás hablando de 30.000 dólares y el 25% te lo tiras en fuga por 0.25 estamos hablando de 7.500 dólares suponiendo esta tarifa bueno esta tarifa no es real multiplícalo por 2 ya son 15.000 dólares y si eres de los que no tiene una buena tarifa multiplícalo por 3 que hay lugares acá que es por 3 ya estamos hablando de casi 21.000 o 22.000 dólares al año cada año cada año que se va en fugas y me estás llamando y me estás llamando para que yo y qué pasa que eso tiene un efecto un efecto como se llama en cadena evidentemente tienes el 25% de tu planta de tus compresores generando aire ok para atender fugas que poco a poco se empiezan a hacer más y más y más grande y de pronto te das cuenta que no te alcanza el aire y yo recibo una llamada pidiéndome un compresor del 25% del tamaño que tenías porque te falta aire y no me permites ir a ver tu planta no, no yo solo quiero la cotización nada más no quiero nada más que eso entonces me fuerzan a cotizarte un compresor que tranquilamente no necesitabas si arreglamos las fugas entonces y lo peor es que llega el compresor ya no me lo compras porque no te quiero cotizar porque no quiero cotizar porque quiero cotizar porque yo quiero asesorarte no quiero hacerte perder el tiempo ni dinero y ¿qué pasa? estoy poniéndome una situación bien pintoresca realmente ¿no? ¿qué pasa? que compras un compresor del 25% o sea tenías 100 caballos ¿verdad? ahora compras 25 caballos porque te quedaste corto aire no, la presión se cae se cae compro un compresor de 25 caballos lo instalo todo bien ya no tengo el problema de la presión que te cae pero esas fugas siguen ahí y van a seguir creciendo porque hay fugas entonces va a pasar el tiempo y de vuelta vas a estar en otro 25% vas a comprar otro compresor ahora del 25% de 125 caballos que tienes instalado y todo es porque no paran un ratito a ir a mirar a ir a revisar a ver qué está pasando y con una inversión se podía haber reparado las fugas y se pudo haber evitado costos innecesarios por eso nosotros enfocamos tanto en no cotizar nada más ir a mirar qué estás haciendo cómo lo estás llevando hacia dónde qué es lo que piensas hacer qué vas a hacer en el futuro quieres expandir veamos una solución que sea una solución realmente solución o sea que ataque una causa raíz y que sea de largo plazo entonces me hacen una pregunta por acá ¿qué recomiendas para sellar las fugas? hay varias hay varias primero hay que detectarlas hay varios métodos para detectar fugas lo más común en las pistolas de ultrasonido y luego se sueldan sencillamente se sueldan dependiendo dónde está la fuga si la fuga está en un o-ring se cambia el o-ring si la fuga está en la tubería pues se pone se para se suelda la tubería se programa el trabajo se suelda la tubería y avanzamos y bueno también se puede presionar el estado de la tubería también entonces sigamos con el cuadro luego te dice tenemos 15% de demanda excesiva este número es bien interesante 15% se va en demanda excesiva ¿qué es lo que sucede? que claro yo tengo un compresor de 100 caballos que está entregando aire a 100 PSI y resulta que nunca me preocupé por las fugas de pronto empiezan a haber fugas ¿qué va a pasar? naturalmente el compresor va a tratar de entregarte el caudal que le estás pidiendo para trabajar pero algo tiene que sacrificar recuerda que el compresor tiene 100 caballos y con esos 100 caballos va a construir caudal y presión no puedes generar más de la capacidad del motor entonces te empieza a caer el caudal porque hay fugas porque tiene hueco el globo y el compresor nota que se empieza a caer el caudal y dice bueno vamos a meterle más aire para que no se caiga el caudal entonces empieza a inyectar más aire pero como tienes un límite de 100 caballos tienes que sacrificar algo ¿qué sacrificas? para obviamente no consumir más kilowatt sacrificas presión entonces la presión empieza a caer empieza a sacar el caudal pero el aire se empieza a expandir empieza a caer la presión entonces al caer la presión ustedes saben que las máquinas se regulan y siempre tienes un rango de regulación en el que puedes subir y bajar para poder trabajar como se cae la presión ¿qué es lo primero que pasa? se cayó la presión ¿qué hacemos? la planta no puede parar bueno vamos al compresor y presionemos el botoncito ese que dice subele la presión y claro ya no estás trabajando la máquina así en vez de entre 100 y 110 ahora estás trabajando la máquina entre 100 y 115 ah pero la máquina puede llegar hasta 117 118 no sé no tengo ahorita en la cabeza el número y le sigue subiendo la presión y le sigue subiendo la presión y claro te arregla el problema pero ahora tienes aire que entra más presión para cubrir una fuga que empieza a hacerla al ser más grande la presión más rápido se va el aire más rápido desgasta también entonces 15% del aire que generas que cuesta 30 mil dólares al año suponiendo que tienes esa tarifa y si es que no tienes esa tarifa puede llegar hasta 3 veces más 15% de los 30 mil dólares o de los 90 mil dólares dependiendo de tu situación de tarifa eléctrica te va en alimentar cubas sencillamente y entras en este circuito de cadena y finalmente hay un 10% de uso inapropiado y esto es bien interesante ¿no? porque porque a veces lo más fácil termina siendo lo más costoso el sitio está yo me acuerdo una planta una planta textil una vez que me que me comentaron no es que yo tengo que usar el aire comprimido porque como acá se llena todo de 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 este de este algodón de estas pelusas de algodón y acá hay un proceso productivo que no tiene que ser impecable una cuestión así me dijeron ¿no? yo necesito venir con la manguera de aire y empezar a ¡ah! porque eso es rapidito y yo limpio toda la pelusa de algodón y estoy listo para seguir produciendo así que eso es lo que he encontrado que funciona y yo les decía bueno ¿ya has sacado el cálculo de cuánta plata significa todo este proceso? es un montón de plata te aseguro ¿no? no sé más y no has buscado otra alternativa no lo que pasa es que si alguien viene a limpiar con no sé con escoba o lo que sea se demora mucho más y la producción se pierde y es más caro lo de esto y yo ok pero yo te aseguro que hay una forma de hacerlo rápido sin usar el aire comprimido y claro la solución fue muy sencilla lo que se recomendó fue comprar estas sopladoras de hojas que la gente usa para el acá en Perú hay a diésel obviamente en diésel no la podías meter en la planta porque estaba encerrada pero en Estados Unidos hay montones eléctricas ¿no? te la ponías a la espalda arrancabas y tenías un soplador y con lo mismo que botabas hojas botabas el algodón y salías todo rápido y ahí no estás comprimiendo el aire a 125 ni nada ni estás tirando ni estás gastando más plata entonces siempre en realidad hay una forma de evitar usar usos inapropiados el uso más inapropiado que existe que he visto y que todo el mundo va a coincidir conmigo es el limpiarse sí mismo que no solamente es inapropiado sino que es peligroso porque la gente viene está sucia el overol viene con el aire y se pasa la ráfaga de aire para limpiarse y eso primero que es la ducha más cara del planeta te lo puedo asegurar 30 mil dólares al año te cuesta generar todo eso o 90 dependiendo de la tarifa que tengas para que te la tires encima ¿no? pero además de eso hay un riesgo de salud porque ese aire viene una presión de 100 125 PSI y yo les dije que el aire venía también con algunas impurezas ¿no? hay óxido en la red hay aceite si es que tuviste un problema hay partículas y imagínate ese aire en contacto con tu piel que está trayendo toda esa cantidad de partículas y de cosas que van a entrar en contacto con tu piel lo que va a pasar es que va a penetrar la primera capa de la piel y se van a alojar ahí y podrías terminar con un problema médico severo sobre todo si es que estás dispuesto a hacer esto todos los días es algo que nosotros nunca recomendamos ¿no? primero por la salud de la gente y segundo porque es la ducha más cara del planeta sin duda entonces acá les explico un poquito qué es lo que sucede con la red y con las presiones ¿no? yo tengo un compresor ok vamos a ir de atrás para adelante ¿no? acá está la producción y acá está la demanda yo sé que acá en los usos regulados ¿qué son usos regulados? para la aplicación para lo que yo compré el compresor porque acá hay una válvula hay algo que mover hay algo que coser hay un soplado hay algo que hacer acá ¿no? entonces hay una pistola lo que yo compré y la especificación técnica te dice que para que esta pistola neumática digamos trabaje correctamente necesita recibir en la entrada entre 85 y 70 PSI entre 70 y 85 PSI perfecto ningún problema pero a eso tú le tienes que tienes que asegurarte que a ese punto llegue ¿no? ¿qué sucede? que no solamente tienes usos regulados tienes usos no regulados también que te consumen algo de presión por lo que expliqué antes y además tienes la propia red que dependiendo de la distancia y el dimensionamiento de la red también va a consumir pérdida de presión porque no es lo mismo yo transportar en una pulgada no sé pues 100 metros que en una pulgada transportar pues un kilómetro el aire va va a viajar mucho más y se va a disipar en forma de calor la presión hay que dimensionar tienes una caída de presión por la propia por la propia distribución eso es natural que es física entonces ya no estamos hablando de que ya tuve acá una caída de presión de unos 5 PSI se pone acá la biblia del aire comprimido y entonces eso significa que yo apenas yo salga de la generación yo ya tengo que salir mínimo en 90 PSI pero la generación termina con los secadores y los filtros y los secadores y los filtros traen una caída de presión porque pasan a través de tuberías y ahora les voy a explicar por qué hay una caída de presión en las tuberías y acá hay una caída de 10 PSI en el proceso de secado y eso significa que yo necesito tener un compresor que pueda trabajar o oscilar entre 100 y 110 para que después de todas las caídas de presión que van a haber entre el secado filtrado o sea el tratamiento del aire entre la distribución y entre los usos no regulados me queden los 70 a 85 PSI que necesito para trabajar entonces si yo tengo demasiado exceso de usos no regulados pues yo voy a tener un efecto muy fuerte en esta caída de presión que lo cual me va a conllevar a mí a que esta presión la suba a 115 a 120 o busque compresores más grandes se ha puesto mucho de moda el compresor de 125 yo siempre he pensado el compresor de 125 se ha puesto de moda porque nadie arregla sus fugas porque son muy pocas las aplicaciones que deberías requerir un compresor de 125 nosotros hace muchos años vendíamos solamente de 100 100 a 115 lo que sale en este cuadro y más aseguramos de que la planta no tenga fugas que no haya usos no regulados y todo eso pero el mercado se dio a 125 y yo creo que es que nadie arregla las fugas que todo el mundo necesita un exceso de presión pero que tan que tan crítico es el exceso de presión bueno acá el mismo documento dice bueno acá hay una regla de dedo digamos de que tenemos un sistema de 100 pcis y cada 2 pcis que yo subo la presión pues el consumo eléctrico va a subir 1% 1% no suena mucho ok pero el problema es que no subes 2 pcis subes 5 6 7 8 10 pcis porque sigue aumentando el tamaño de las fugas y de los usos no regulados y sigue sumando 10 pcis cuando ya estás en 10 pcis ya estás consumiendo 5% más en corriente eléctrica y 5% más de 30 mil dólares ya empieza a ser empieza a ser significativo cada año o si es 90 es más todavía es más barato arreglar las fugas pero esto es en un sistema estándar digamos que tú tienes fugas que empiezan a crecer y a crecer a crecer porque la presión la sigue subiendo entonces en un sistema donde los consumos no regulados están entre el 30 y 50% de la generación ya no estás consumiendo cada 2 pcis 1% ya estás hablando de cada 2 pcis 2% de incremento entonces ya te fuiste al doble ¿ok? entonces ya no son ya no es 5% de la energía eléctrica ya es 10% de la energía eléctrica porque se sigue haciendo esta bola de nieve entonces ya estás hablando de si tienes 30 mil dólares ya es 3 mil dólares que te gastas todos los años en la subida de presión y va a seguir subiendo y si es 30 90 mil dólares tu gasto eléctrico ya estás en 9 mil 10 mil dólares entonces básicamente mi mensaje es tengan cuidado con la pueden haber fallas en el uso pueden haber fallas en la distribución mal asesoramiento en la distribución pueden haber mal asesoramiento en la en la en la en cómo dimensioné el compresor y el secador a veces por gastarme por ahorrarme algunos centavos no 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 este no dimensiono correctamente el secador y termino gastando 3 4 mil dólares todos los años por ahorrarme 500 dólares por ir con el secador que deberían haber ido ¿no? entonces eso suele pasar porque a veces solamente estamos viendo la parte de la de la adquisición y no de lo que va a significar la la el puesto adicional entonces acá les presento una pequeña una pequeña muestra de cómo es el efecto de la caída de presión ¿no? esta es una tabla que que yo uso para que yo usaba para equipos portátiles pero que usé la misma lógica para equipos eléctricos y tuberías ¿no? básicamente lo que te dice acá en el eje X te dice oye cuánto caudal de aire va a pasar por acá en CFM digamos que son 100 CFM lo que van a pasar acá y acá te ponen las tuberías o los diámetros de las tuberías vamos a imaginar que tengo una tubería de 3 cuartos de pulgada y que la presión inicial del compresor eran 100 PSI o 7 bar entonces yo tengo que tomar la línea delgada para 100 PSI en 3 cuartos sería esta pequeña de acá ¿ok? perdón la línea delgada es esta de acá es la de 100 y esta es la de 50 vamos a tomar la línea gruesa entonces yo me posiciono acá en 100 camino hasta que hago intersección con la línea gruesa y me encuentro en este punto luego camino para acá y me marca 5 ¿qué quiere decir esto? que cada 50 pies o 17 metros yo estoy perdiendo 5 PSI de presión entonces si empecé en 100 cada 17 metros pierdo 5 PSI o sea al metro 17 ya estoy en 95 al metro al metro este 34 ya estoy en 90 y así sucesivamente ¿no? entonces tener una lo que le decía al principio ¿no? tener una una longitud de transporte muy larga en una tubería muy pequeña va a significar básicamente que voy a perder toda la energía de presión en calor se va a ir en calor entonces hay que dimensionar correctamente la tubería que voy a conectar yo hago el ejercicio ahora el mismo ejercicio cambiando la tubería de 3 cuartos a poniendo una tubería de 1 1 cuarto a 1 y media y en los 100 en los 100 FM que pasan por ahí pues no tengo prácticamente nada de caída de presión esto pasa mucho en plantas yo he visitado plantas con tuberías en 3 cuartos en una 3 cuartos no tanto pero en una pulgada con muchísima distancia y la caída de presión cae y me están pidiendo compresores de 12 bar cuando a mí me piden un compresor de 12 bar o 275 PSI lo primero que hago es necesito saber qué estás haciendo porque si no tienes una buena justificación de por qué necesitas 175 PSI lo más probable es que estés con una tubería no bien dimensionada y estás gastando plata o sea ya no estamos de 100 imagínate si de 100 a 110 aumentabas 2% el consumo eléctrico imagínate de 100 a 175 cuánta plata más vas a gastar en consumo eléctrico si no hay una muy buena justificación de por cuál por qué tu aplicación requiere 175 PSI o 150 PSI yo usualmente lo primero que se me salta es que tú tienes un problema de tuberías y de distancia algo está mal en tus tuberías en el diámetro de las tuberías que estás teniendo que exceder en la presión ahora hay procesos que sí los necesitan evidentemente hay prensas que necesitan estas presiones y bueno si es que eso existe pues eso es o sea no hay nada que hacer ahí pero hay mucha gente que pide un compresor con unas presiones altas y en realidad lo que falta no es que le cotice el compresor es que lo asesore bien en esto que no necesitas un compresor de tanta presión que te va a generar un consumo eléctrico brutal además que un compresor de 175 ya conlleva también no es lo mismo manejar 100 PSI que 175 PSI el mantenimiento es diferente no es que sea diferente pero las garantías son distintas también sobre el producto la vida útil es distinta entonces no te conviene a menos que sea necesario cotizar por cotizar básicamente lo que les trato decir no hay que asesorarlo entonces básicamente esto es el tema de un dimensionamiento correcto de la tubería entonces regresemos a nuestro ejemplo hasta ahora hemos hablado de cómo evitar la caída de presión cómo evitar que consuma más energía eléctrica pero yo les hablaba que la generación no solamente involucra construir presión y caudal también involucra el tema del tratamiento y es justamente eso es cómo llevamos el aire del punto A al punto B que va a impactar en esa parte entonces si yo tengo conexiones tipo T o conexiones tipo rectas de esta forma yo voy a tener dos problemas el exceso evidentemente me va a llevar el primer problema es que la presión va a venir por un lado imagínate va a venir por este lado y en vez de tener un camino digamos suave de giro me voy a dar contra una pared y básicamente lo que va a pasar con el aire que ya se ha comprimido es como cuando yo pongo mi mano fuera de la ventana en el auto y dejo que el viento toque ¿qué pasa? siento que me hace para atrás ¿por qué me hace para atrás? porque el aire que está entrando se está comprimiendo contra mi mano por unos segundos que me genera una fuerza de reacción ese aire ya está comprimido y ahora se va a encontrar con una pared que equivale a tu mano y lo va a comprimir más aún por un momento porque después se va a descomprimir pero ¿qué pasa en la compresión y la descompresión? la temperatura se va a elevar y cuando se eleva la temperatura tienes una pérdida de calor tienes una pérdida de energía en forma de temperatura o sea la energía que tú traías en la compresión representada en energía neumática o sea en presión se va a transformar una parte de ella en energía calorífica que se va a disipar en el medio ambiente eso significa que cuando se vuelva a comprimir no va a regresar al punto de compresión que tenía antes o sea si empezaste en 100 la energía no se crea ni se destruye solo se transforma dice la bocier ¿no? y esa es la máxima de la física entonces si yo empecé en 100 y me encuentro contra una pared genero calor pues parte de la energía se va a ir por calor y ya no voy a llegar a los 100 llegaré a 109.8 ya multiplicas eso por toda la cantidad de codos que tienes en toda tu red de esa forma y ya empiezas a tener caídas de presión la longitud pasa exactamente lo mismo no de esa forma lo que genera es que como tienes mucha longitud de tubería hay un rozamiento entre el aire y las paredes de la tubería que se transforman en calor y por eso es que la presión se cae con longitudes largas y por eso es que cuando tengo un diámetro mayor tengo más área en el medio libre de rozamiento y por eso es que la presión se cae en cambio con una tubería chiquitita el área interna es muy pequeña y hay más aire en contacto con las paredes de la tubería y se convierte en calor y la presión se cae es tan cual como es entonces el primer problema que voy a encontrar es que tengo una variación violenta de temperatura que se va a convertir en calor es el calor se vaya pero también pasa lo contrario porque recuerda de que ese incremento de calor es momentáneo es fuerte es fuerte se va el calor pero inmediatamente ya giró y ahora estás comprimido por todos lados y te va a comprimir de vuelta el aire tienes un impacto hay una compresión porque te chocaste contra la pared pero ya te chocaste sigues tu camino y ahí tienes una descompresión una descompresión al tema del sistema y qué pasa cuando tienes una descompresión violenta exactamente lo contrario si tuviste una compresión violenta tienes un incremento de temperatura y si tienes una descompresión violenta tienes una reducción de temperatura entonces cuando tienes descompresión violenta cuando ya pasaste la pared y tienes que girar y de nuevo bajas del pico bajas a la presión normal o cuando tienes o cuando tienes que es más común todavía estas famosas exceso de bushings de ampliación quieres pasar de una tubería de uno a una de una y media o de dos entonces el aire venía una presión en la tubería de uno y se encuentra con esta expansión violenta después de esta compresión y hay una caída de temperatura ahora pero cuál es el problema con la temperatura César porque me decías que el problema el problema era la temperatura alta porque se iba como calor pero acá la temperatura se viene abajo si efectivamente se viene abajo entonces cuál es el problema no la presión no se va a caer no ese no es el problema el problema es que la presión es que la temperatura va a caer tanto que puede por unos segundos que va a estar por debajo del punto de rocío y de lo que te dejó el secador por unos segundos y vas a empezar a generar agua agua después de que tuviste después de que pasaste un proceso secado eso es el motivo por cual a pesar de que el secador de refrigeración tiene 3 grados centígrados de punto de rocío ¿qué significa eso? que la temperatura ambiente tendría que bajar a 3 grados centígrados para que ese aire bote una gota de agua eso significa el punto de rocío César en Lima la temperatura jamás llega a 3 grados ambiente es imposible acá lo mínimo que se ha registrado serán pues 12 o 13 grados ¿por qué tengo aire? ¿por qué tengo agua en la red? cambia del secador no sirve no es por eso es porque tienes excesos de 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 reducciones en tu red que generan estos cambios violentos de temperatura muy rápidos por la compresión y descompresión que 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 genera pues que caigas por un segundo un instante el punto de rocío y el aire bote agua y la vez que bote el agua ya está el agua ahí hay un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho y que y que se los voy a presentar ahora para comprobar efectivamente el efecto de la temperatura y la presión yo voy a hacer el compresor y el compresor van a hacer mis pulmones ok y el diámetro de la tubería va a ser en diámetro pequeño un soplido ok le voy a poner mi mano acá y voy a soplar ok ok tengo un diámetro pequeño o sea la presión está está en un punto no y ahora voy a hacer una descompresión ok una descompresión porque porque amplio la tubería ok entonces en vez de soplar en delgado voy a hacer un bostezo ¿no? al bostezar estoy ampliando el tamaño de la tubería y por lo tanto el aire que venía de mis pulmones a una presión dada se va a expandir entonces en teoría al tener este juego de compresión la temperatura tiene que cambiar en mi mano y prueben toplen y van a sentir otra temperatura y van a sentir otra temperatura es exactamente eso ¿no? al tener una caída de presión hay una caída de temperatura al tener un aumento de presión hay una caída eso mismo que pasa claro lo estoy haciendo yo con mis pulmones pasa a un nivel mucho mayor porque el compresor no hace esto a la misma intensidad que lo hacen mis pulmones pero es exactamente el mismo efecto entonces hay que cuidar este tipo de conexiones porque puede afectar puede generar agua que no necesito ahora ¿es 100% posible eliminar toda la agua? no porque vas a necesitar codos o sea es imposible tener una línea recta hacia el punto de operación si o si vas a necesitar codos entonces siempre va a haber algo de agua y es por eso importante tener los drenes y tener las las conexiones para eliminar lo que pueda quedar de agua y que esto no termine estando en tu red antes de pasar a esto otra práctica que yo recomiendo muchísimo es que traten de tener anillos ok en esta red de acá si yo yo tengo acá un anillo cerrado como lo pueden ver ok un anillo cerrado y el anillo cerrado va a permitir que yo equipare las presiones imagínate que yo vengo imagínate que no existe este punto ok yo vengo por acá la presión empieza a caer a caer a caer conforme más me alejo cae más cae más cae más cae más y por el otro lado pasa lo mismo cae 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 y acá si yo conecto las presiones se van a encontrar voy a cerrar el circuito y evidentemente es como al tener un circuito cerrado es como un globo sin hueco entonces yo puedo seguir inyectando aire y puedo primero que la presión se estabiliza en todos los puntos de la misma forma es la misma presión en todos lados al haber cerrado el anillo y segundo si es que esto es demasiado grande encima empieza a comportarse como un acumulador como un tanque como un pulmón y te estabiliza la presión y puedo elevar la presión y de esa manera evito yo tener este problema de las caídas de presión al cerrar los anillos súper importante cerrar los anillos cuando es posible hacerlo otra recomendación es evidentemente como va a haber puntos de agua eliminar el agua es completamente inevitable va a haber agua el tema es cuánta agua queremos que haya en los puntos de acceso ya al punto de operación tienen que salir en cuellos de gansos como pueden ver acá acá hay un cuello de ganso porque el agua no va a subir por acá solamente el aire va a subir con la presión y luego tienes los filtros ya de aplicación para terminar de remover las propias impurezas que pueden haber habido producto de la oxidación porque agua va a haber siempre el tema es evitar la mayor cantidad y al haber aguas van a generar partículas que no queremos que entren a la aplicación o al pintado siempre es importante colocar estas baterías de filtros de aplicación adicional a los filtros que ya se colocan en la generación para poder evitar algún problema de eso y el agua la tengo que purgar ¿cómo la voy a purgar? pues mediante puntos de purga que eso sí no van a salir en cuellos de gansos creo que acá no veo ningún no, en este gráfico no hay puntos de purga ah bueno acá pero lo importante es que en este gráfico lo vamos a ver que las purgas deberían ir hacia abajo directamente esto debería ser claro acá como se dan cuenta la purga va hacia abajo yo de hecho no recomiendo mucho para la purga no recomiendo mucho esto yo recomiendo directamente hacia abajo y nunca está además después del cuello de gansos igual por si es que algo de agua vino con subió con la presión pues el agua va a bajar va a bajar y se va a ir entonces esto es básicamente las recomendaciones que yo les puedo dar hay obviamente ya que estamos hablando de condensados y de agua facilitaría si es que tenías una inclinación en la red de aire para que de uno a dos grados para que el agua por gravedad se vaya hacia un punto donde queremos eliminarlo y obviamente pues poner las purgas con los drenes automáticos y todo esto ayuda a evitar evitar pérdidas bueno eso es todo por mi lado acá tengo algunas preguntas vamos a tratar de responderlas si la salida del compresor es de un a un medio y la red es abierta y la red es abierta toda la red tiene que llegar a un a un medio yo creo que va a depender de la red si entiendo la pregunta correctamente va a depender de la red si yo tengo mucha distancia que recorrer olvídate de la salida del compresor porque es mejor de la salida del compresor mismo sacar un bushing o una ampliación y de ahí trabajar en una en una en una presión mayor o sea las ampliaciones no son malas el problema es el exceso de ellas o las reducciones ampliaciones reducciones ampliaciones pero es imposible como les decía llevar en línea recta sin ampliaciones hacia un punto porque las plantas no funcionan así son necesarias entonces en este caso yo tengo una red un área muy grande que cubrir y puedo poner anillos pero hay demasiada distancia que recorrer es mejor dimensionar el tema de la de la de la tubería ya midiendo la distancia y si es que eso es una una tubería de no sé pues de tres pulgadas y el compresor sale en una una y media no pasa nada le pones una ampliación a la salida del compresor nada más y se va el tema lo que no debe pasar es el estrangulamiento si tú reduces a media y después pasas a tres cuartos ahí vas a tener un problema ahí el aire no va a llegar tienes que ir de menos a más siempre saludos ¿habrá certificado? sí sí va a haber certificado en los anillos se tiene que instalar válvulas de alivio para las tuberías ok gracias por 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 dejarnos por recordarnos esto pero efectivamente las válvulas de alivio van a ayudar a retirar todo el exceso que no que no queremos que participe que forma parte de la de la perdón la válvula alivio va a ayudar en caso de un exceso de presión pues poder aliviar el exceso de presión el tema de la seguridad es importante se supone que no debe haber agua en la distribución si se menciona correctamente el secador sí o sea no debería haber agua en la distribución en la aplicación realmente yo no yo no he visto si no hubiera agua si se se menciona correctamente el secador y no hubiera agua en tu distribución no debería requerir de ningún dren básicamente y eso es algo que no que no que no yo no recomendaría hacer por el mismo efecto de la de la de la compresión y descompresión del aire y eso le afecta el tema de la temperatura ambiente podría ser que tengas esos chispazos de agua ahora lo que sí debe pasar es que si tú tienes una buena dimensionamiento del secador lo que vas a tener de agua es mínimo realmente mínimo de hecho acá se hacía mucho tiempo el hecho del doble anillo ponías un anillo encima de otro para evitarte el secador y el primer anillo era un chorro de agua y el segundo anillo que no subía o sea uno conectaba al otro ahí tenías el aire seco que también lo usaba mucho tiempo acá pero lo que yo recomiendo evidentemente es dimensiona bien el secador sobredimensiona en muchos casos el secador porque hay que considerar el ambiente el verano el invierno varios factores en el secador te va a salir más barato que estar pagando fallas de producción pero no descartes los trenes siempre puedes tener por ahí algún tema de una necesariamente es necesario que tengas que tener una T o un giro o una reducción y esos pequeños cambios van a soltar agua van a soltar agua y es mejor sacarlo rápido que es básicamente lo que hago buenas noches excelente presentación gracias tengo una compresora de 200 caballos con salida de 2 pulgadas y cuánto en una distancia vertical de 280 metros va a depender del tamaño del compresor voy a regresar un ratito y del uso voy a regresar un ratito a la curva y lo que vamos a hacer es lo siguiente lamentablemente esta curva está en pies así que vamos a convertir 280 metros 280 metros a ver qué me dice metros a pies y son 918 pies ok o sea redondimos a 900 pies ok entonces tengo 900 pies y este cuadro trabaja cada 50 pies entonces 900 entre 50 entre 50 estamos hablando de 18 veces 18 bueno 18 veces que voy a tener que multiplicar lo que me sale ahora tengo un compresor de 200 caballos la regla de dedo dice que el compresor de 200 debería estar dando entre 4 o 5 cpms por caballo vamos a ponerle 4 está como unos 800 cpms yo sé que suponiendo que el compresor está entregando toda su capacidad porque el compresor puede entregar menos me paro acá en 800 me dices que la salida es de 2 pulgadas entonces acá está la línea de 2 pulgadas y vamos a asumir que el compresor es de 100 pcs ok para tomar la primera línea es 800 me paro acá significa que más o menos esto va a estar en 1.75 o sea 1.75 pcs de pérdida cada 50 pies ok como esto tiene 900 pies esto lo tengo que multiplicar por 18 1.75 por 18 estamos hablando de 31 pcs de caída entonces si arrancaste en 100 pcs vas a obtener menos de 70 pcs después de los 280 metros ¿qué te recomendaría? andate a una tubería de 2 1 cuarto entonces con 800 a 2 1 cuarto ya estás por acá ya estás hablando de 0.5 pcs de caída por cada 50 pies y 0.5 multiplicado por 18 y hablamos de 9 pcs de caída entonces si arrancas con un compelador de 100 ya estás en 91 y seguramente vas a poder trabajar porque recuerda que usualmente alrededor de 90 es donde arrancas la perdón entre 70 y 85 es donde estás trabajando ¿no? entonces claramente el ejemplo que acabas de poner demuestra la importancia de dimensionar bien la tubería 2 pulgadas no me sirven para esa distancia la caída es muy fuerte son 30 pcs pero pasando de 2 a 2 y media la caída ya no es de 30 pcs sino de 9 pcs y ya me permite trabajar ahora el otro camino que es el camino desinformado es si tengo 30 pcs de caída no trabajo con un compresor de 100 necesito comprar un compresor de 125 o 130 es lo que pasa casi siempre ¿no? en vez de ver que puedo cambiar la tubería me voy a comprar el compresor de 125 pcs porque ese de ahí cubre los 30 pcs de caída y claro operar un compresor de 125 es muchísimo más caro en corriente que un compresor de 100 muchísimo más hablábamos cada 2 pcs y 1% estamos hablando de 20 25 pcs 12.5% más caro en corriente eléctrica habíamos hablado de que consumías 30 mil dólares y estás ahora por irte a un compresor más grande estás hablando de que vas a consumir el punto 12 5 perdón 12.5% estás gastando cada año 3.700 dólares en corriente fuera del precio adicional que pagaste por el compresor paga la tubería que es un solo gasto y te olvidas esa sería mi recomendación pasamos al siguiente buenas tardes gracias todos nos estiramos para el certificado ahorita les explico lo del certificado 11.000 dólares al carcado termo un fin para un cemento suave el primer philosopher 3.500 dólares de la tubería وت total en快 y Gracias por ver el video.